...del mundo. ¿Hay alguna relación entre genética, sexo y nacionalidad con la otitis media? Sí. Miren, hay una serie de factores del Western que tienen impacto en la prevalencia de la otitis media. Por ejemplo, en los aborígenes australianos, en algunas poblaciones esquimales, etcétera, se ha visto que existe mayor tasa de otitis media por una serie de factores de tipo genético. Efectivamente, sobre todo en los niños que tienen muchos episodios de otitis, se ha visto que hay factores genéticos, se han implicado algunos genes, que hacen que probablemente estos niños tengan recurrencia a diferencia de otros niños. Entonces, el sexo sí, efectivamente, es más frecuente en la otitis media en varones que en mujeres. Y hablando de razas, pues es más frecuente en el blanco que en el negro. En Estados Unidos, ustedes saben que ellos tienen muy marcado todos sus estudios en relación a la población blanca o caucásica, población negra y población de raza asiática. Entonces, ellos han podido diferenciar que sus mayores tasas de otitis media sean los blancos caucásicos, a diferencia, por ejemplo, de los negros. O de la población latina que vive en Estados Unidos. Entonces, parece ser que todo esto va ligado. Pero el problema de otitis media es muy complejo. No es un solo factor, es multifactorial. Entonces, sí puede haber una predisposición genética, pero también influyen mucho los factores del huésped, o sea, otros factores. Influyen también factores anatómicos, fisiológicos, inmunológicos, el ambiente. O sea, si es un ambiente contaminado, si es un ambiente con alergenos. Influyen las alergias. Influyen también ciertas malformaciones de la cara, malformaciones cronofaciales. Factores como el tabaquismo. Eso no lo abundamos mucho, pero que es un problema verdaderamente muy serio porque es una contaminación intramuro. Entonces, esto también, junto con los demás factores, hace que al final de cuentas se exprese todo esto como un proceso incubatorio del oído medio, que es la otitis media. Entonces, la otitis media no se puede considerar como una enfermedad que tiene una sola causa y un efecto. Es multifactorial y así lo debemos de ver. Por eso es complejo su manejo. Su manejo no es nada más dar un antibiótico, no es nada más dar un analgésico. Es muy complejo. Es tratar de analizar todos los factores que están alrededor que puedan incidir en que este niño tenga, ya sea un episodio de otitis media o que tenga muchos episodios. Entonces, hay que ver esta enfermedad como un problema multifactorial. Y dentro de estos factores están, por supuesto, el género, la edad, están factores genéticos, está el sexo, etc.